¿Qué es la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? El día viernes y el día lunes. Esta nueva gestión es a los efectos de que capacitar a los jóvenes sobre el funcionamiento. La primera etapa va a ser el funcionamiento del área de empleo, los servicios, las mecánicas y los currículos y entrevistas. Y el día lunes se va a dar emprendimientos y empleos independientes. Es una nueva temática donde le ofrecemos herramientas a los jóvenes para que todos los cursos que se van haciendo les dé mayor presencia y puedan alcanzar los objetivos que es el emprendimiento laboral. En esta firma del convenio la incubadora también va a cumplir una función junto con estos organismos. El hecho es que nosotros vamos a dar una plataforma que es de conocimiento técnico para esos chicos que van a comenzar con una idea comercial. Lo que queremos es que estos productos puedan ser competitivos a la hora de comercializarlo y no tengan ningún problema. Así también en el trayecto que va haciendo su emprendimiento. Que todas las dificultades, tanto con las técnicas que nosotros vamos a dar, las charlas, ellos puedan salvar todo obstáculo. No es que estamos dando recetas mágicas ni nada por el estilo, sino lo que nosotros queremos es que todas esas personas que comiencen con su sueño lo puedan concretar. Hay distintas líneas de financiamiento. El hecho es que en esas líneas de financiamiento no quiere decir que la necesidad sabemos que es ahora, pero el financiamiento tarda. Entonces, bueno, para ese trayecto que ellos tienen que hacer, nosotros tratamos que se autogestionen y puedan concretar, puedan comprar ese equipamiento con ayuda. no solamente con el Estado, sino también la de ellos.